¡Ohhhh! ¡Lilia! ¡Es Alex Ross! ¡Ohhhh! ¡Nay! ¡Nananananananana! ¡Nika! Caminando en este mundo ando yo Sin un rumbo, sin destino, sin razón Sin nadie como tú para amar Teniendo este amor que me va a ahogar Amor dime cómo hacer para no olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Amor dime cómo hacer para no olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Sabes que te amo y esa es la verdad No me puedo mentir mucho menos a ti Ya no sé lo que sientas o en quien tú piensas Solo sé que te amo Amor dime cómo hacer para no olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Me ahogo en mí, me ahogo en ti No soporto estar así, mi alma es toda infeliz Desde que no estás aquí Te espero aquí para cuando quieras venir Tú y yo juntos hasta el fin Juntos hasta el fin Amor dime cómo hacer para no olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Amor dime cómo hacer para no olvidarte Amor dime cómo hacer para no olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando